... Es lunes, venga, a por el lunes, son las 18 minutos de la mañana, las 9 y 8 en Canarias. Nos encuentran una semana más vacunados ya del bajón del lunes, ya no tenemos bajones los lunes, porque todas las semanas a esta hora toca una dosis de refuerzo de Prince. Y ya saben los oyentes que escuchar a Prince significa decir, Bob Pop, buenos días. Buenos días, Ángels, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Pues muy bien. ¿Sí? Como siempre. Como siempre, qué mejor manera de empezar la semana que aquí con nosotros también. Edurne Portela está maravillosa, está muy guapa hoy. Pero espectacular. Espectacular. Sí, estás muy guapa, te lo he dicho antes. Me gusta mucho cómo te está quedando el pelo. Es verdad, tú has estirado de cruel alegría. Me gusta muchísimo. Mira, tenemos bajada de contagios, va cayendo la incidencia. Lo que pasa que hay otra, una cosa negativa, la campaña electoral en Castilla y León, que nos ha llevado al pico de la curva en declaraciones, bueno, voy a decir declaraciones políticas desconcertantes, voy a quitarlo de políticas, voy a decir solo declaraciones desconcertantes por parte del líder de la oposición. Estamos, están ustedes, si no son conscientes, atacando la remolacha. Y el campo de Palencia ha sido atacado. Ha sido atacado la remolacha. Ha hablado de las garantías democráticas que otorgan los reyes católicos. Esto ha pasado en el Parlamento de España. Un parlamento serio, con dos esculturas de los reyes católicos. O la presencia en el gobierno de personajes habituales, típicos del cine de terror. Ha pasado de la coalición Frankenstein a la coalición Drácula, a todo el que pacta le contagia. A todo el que muerde, acaba siendo un zombi como él. Tengo que decir que Antón Lozada nos ha explicado, yo que no sé mucho de zombis, que si te muerde un vampiro no te conviertes en zombi. No, ahí se le han cruzado los cables, acaso. Exacto, ahí ha hecho una mezcla de zombis, dráculas. Bueno, la semana pasada pasaron muchísimas cosas en política, pero por lo que sea Bob se quedó con unas declaraciones de la diputada Mari Carmen Río Lobos, en las que pedía el cese del ministro Alberto Garzón por un cúmulo de razones. Y aportaba una lista de sectores cuya reputación había sido dañada por Garzón. Miren, tengo aquí una lista de los 24 sectores a los que ya ha afectado su reputación. Agricultores, ganaderos, veterinarios, empresarios y autónomos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el jefe del Estado, turismo, carne, aceite, jamón, dulces, telecomunicaciones, publicidad, sector tecnológico, bebidas azucaradas, bebidas energéticas, azúcar, juegos, juguetes, cocineros, restaurantes, bares, atención al cliente y comunidades autónomas. Y yo, Bob, cuando la escuchaba pensé, te quiere hacer la competencia. Y yo pensé lo mismo, dije, pero esa señora me quiere quitar el puesto, haciendo la lista los lunes con Ángeles y Edurne, y me parece fatal. También te digo que supera tú esa lista, ¿eh? Porque es buenísima. De hecho, hay un momento, la primera vez que la escuché, cuando ella dice jefe del Estado, que a mí me encanta el jefe del Estado como sector económico español, que si lo piensas es un poco multinacional, pero todavía hay que hablarlo en otra posibilidad. La primera vez que lo escuché entendí ojete del Estado. Y dije, espérate, que esta mujer es una creadora de conceptos. Y luego ya vi que no, que era jefe del Estado. Pero todo, no ha dejado ni un sector, no ha dejado ni un sector. Bueno, el juego. Imagínate que el juego tiene un prestigio enorme. Sí, sí, sí. ¿Cómo se lo puede cargar Garzón, por favor? Sí, pero dice, camareros, cocineros, atención al cliente. O sea, todo, todo, todo. Garzón tiene la culpa de todo. Entonces tú has dicho, ¿cómo voy a superar yo esta lista, Bob? Claro, yo... ¿Cómo la superamos? Pues porque yo soy muy competitivo, Ángel, si he dicho, pues esta mujer ha jugado con la ficción. Pues venga, veo su apuesta y la doblo. Y hoy vengo con una lista de ficciones. Pero con ficciones buenas. Con películas que me cambiaron la vida. A ver, quiero decir, no son ni las mejores películas de la historia del cine, pero son películas que por cualquier cosa a mí me descubrieron algo que yo no sabía. O sea, te cambiaron la vida por eso, por el descubrimiento. Y siempre en positivo, porque te aportaron. Claro, sí, siempre en positivo. Claro, no... ¿Remolachas verdes fritas? Pues mira, no. Esta no me cambió la vida de momento. Espérate. La ficción nos enseña muchísimas cosas sobre la realidad. De todas formas, esta mañana la mirada de los lunes es del guionista Diego San José. No me hables de Diego San José, que es que no solo me quita los premios. Tengo que compartir el Ondas con el Me roba lo feroz y encima lo tengo aquí que se me ha colado. Lo tiene este telonero. Bueno, bueno, está fuerte. Pero es que ha sido muy graciosa su columna de esta mañana, su mirada de esta mañana, cuando decía, no, perdona, es que si yo pongo lo que pasó el otro día en el Congreso de los Diputados en un guión, me echan. O sea, no me dan la posibilidad, porque me dicen, no, es que eso es imposible. Es imposible. Es inverosímil. Totalmente. Totalmente. Bueno, pues vamos con ficciones que nos cambian la vida. Yo te voy a poner la música de la primera, la banda sonora, o el sonido, y tú me dices qué película es y por qué te cambió la vida. Maravillosa. Maravillosa. Qué calor. ¿Te ha robado la chaqueta? ¿Qué asom? Vamos, riégueme. No se corte. ¡Riégueme! Qué maravilla de escena. Sí. Esta película es La ley del deseo de Pedro Almodóvar. Esta escena es gloriosa con Carmen Maura y Osevio Poncela y esa calle de Madrid y ese basurero. Buah, una pasada. Y fíjate, a mí La ley del deseo me enseñó en mi adolescencia que los hombres podíamos tener sexo mirándonos a la cara. Porque yo nunca había visto cómo dos hombres se metían en la cama y tenían sexo. Porque yo soy de una generación en la que el porno no era tan accesible y el porno gay ni te cuento a mi edad. Entonces yo pensaba cuando la gente hablaba de sexo entre hombres de manera despectiva y hacían burla, siempre hablaban de estar a cuatro patas, de esta cosa humillante. Y en La ley del deseo descubrí que el sexo entre hombres podía ser cara a cara, en igualdad de condiciones y con besos. Qué bonito. Qué bueno, qué bueno. La ley del deseo de Almodóvar. Primera película que pone Bob Pop en la lista de películas de ficciones que le cambiaron la vida porque le aportaron algo, aprendió algo, conoció algo que no conocía. Ya saben, hoy la lista va de películas que nos cambiaron la vida en 900 y en 800 para contarnos qué película les hizo plantearse la vida o algún aspecto de la vida de otra manera, aprender algo clave para su historia, entender el mundo nuevamente, qué películas les han cambiado la vida en 900, 100, 800. ¿Tú, Edurne, incorporas alguna? Pues sí, yo tengo una que es en el nombre del padre. Una película de 1993, que el protagonista era Daniel Day-Lewis. Y a mí me impresionó mucho, era sobre los cuatro de Gilford, sobre estos jóvenes irlandeses que estuvieron encarcelados, siendo inocentes, de un ataque de lira. Y a mí me impresionó mucho, entre otras cosas, porque era un adolescente vasca en aquella época, pero cómo reflejaba la violencia del Estado, la violencia del terrorismo y cómo en medio de esa violencia había gente inocente que sufría las consecuencias. Y es una película que me encantó. Y además, Daniel Day-Lewis, para mí, vamos... También te cambió la vida. Tenía un póster en la habitación, el póster de esta película. Venga, pues la primera en la lista de Bob Pop es La Ley del Deseo. Incorpora a Edurne en el nombre del padre. 900, 100, 800, qué películas les han cambiado la vida y quieren incorporar ustedes a la lista de Bob. Una pausa y seguimos. Hoy por hoy. Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Edward Peterson, CEO de Silicon Valley. Después de inventar las gafas de generalidad virtual, pensamos en hacer lo mismo con los oídos. Queríamos inventar algo para oír a personas que están lejos y tener la sensación de que estás allí, a su lado. Pero resulta que eso de oír a gente y tener la sensación de estar con ellos ya lo estaban haciendo en España. Allí lo llaman Cadena Ser. Cadena Ser. La realidad virtual de tus oídos. ¿Por qué contarte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella? Hora 14. José Antonio Marcos. Cadena Ser. El humor está en la ser. Esta música la he grabado yo en mi casa. Cállate, hombre, cállate. Pero quiero puntualizarla. Estoy estudiando piano. Esta canción se llama Notas al aire. Ya. ¿Vale? Ya te he escuchado yo a ti tocando el piano. A ver. Es como dispararle al cadáver de Chopin. Una camarera, estábamos un amigo y yo cenando, repara en nuestro idioma y dice, ¿son ustedes gallegos? Y yo le dije, no, somos catalanes. Dice, ah, muy bonita Valencia. La química interviene a la hora de limpiar nuestros platos. Cuando añadimos sal para cocinar, estamos utilizando también la química. Todo química. Los conservantes son químicas. ¿Conoces la ciencia que hay detrás de lo que comemos? Sí que cuando somos pequeños tenemos rechazo por lo amargo. En la naturaleza casi siempre los venenos y las cosas tóxicas suelen ser amargos. Biokey, disponible en SER Podcasts y plataformas digitales. Inténtalo. Acrilamida. Acrilamida. ¿Pero te suena? Sí, eso, sí. Con Ángela Quintas e Isabel Bolaños. Cadena SER. Cuando te registras en la app de la Cadena SER, tienes el poder. El poder de estar informado en todo momento, de escuchar tus podcasts aún sin conexión y de tener en tu móvil todas las novedades de tus programas favoritos gracias a la descarga automática. Regístrate. El poder es tuyo. App de la Cadena SER. Adaptada a ti. Venga, páramo, otro consejito. Otro consejito. Ya no es noticia que los clientes de Logwee estén contentos. Bueno, se lleva pasando tiempo. Pero lo que sí que es noticia es ahora las casas, que están contentísimas, contentisísimas. Bueno, normal, con el orfetón de Logwee es normal. Y ahora tienes fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final. El router y la instalación gratis. Y además te regalan 25 gigas por cada año que lleves en Logwee. Simple, ¿qué más se puede pedir? Pues ya lo sabes. Corre a logwee.es o llama gratis al 1456. Logwee. Hoy por hoy. ¡Me te va, mi socio! ¡Cuadranquí no vuelva más! ¡Eh! Ángels Barceló. Yo no lloro más Y si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir, que se vaya Si te quieres ir, pues vete A quedarte no te obligo Más piénsalo bien mulato Sufrir será tu castigo pelé Bob Pop nos decía que la ley del deseo Era una de las películas que le cambió la vida Así que hemos aprovechado para poner este temazo Para continuar elaborando la lista de películas Que nos han cambiado la vida Se lo estamos preguntando también a los oyentes 900, 100, 800 Películas que vieron en un momento especialmente Sensible de su vida Que conectó con ustedes Que les hizo cambiar el punto de vista sobre algo 900, 100, 800 Vamos con la segunda película Que vamos a incorporar a la lista, Bob Yo te voy a poner el sonido Y tú me explicas por qué te cambió la vida Venga, vamos Te amo con esa clase de amor Que había rezado por sentir cuando era un adolescente Y que ahora rezo por no volver a sentir Nunca más No lo sé Solo quiero que sepas cómo me siento Esto es Cosas que nunca te dije La película de Isabel Cochet de 1996 ¿Qué te pasó con esta película, Bob? Mira, yo entré a ver esta película A un cine de Madrid Y cuando terminó Volví a entrar a verla ¿Sí? Sí, yo estaba en un momento Muy confuso Emocional Sin entender la relación que mantenía Con otro muchacho Y esta película me enseñó Que las relaciones Que los amores No son algo tan sencillo de explicar Ni de etiquetar Ni que ni siquiera son estáticos Y yo salí de esta película pensando Bueno, no sé lo que tengo Pero hay más gente que piensa como yo Y que habla de sentimientos Y que tampoco es capaz de definirlos Y para mí fue fundamental Y me ayudó muchísimo Y no sé cuántas veces he visto esta película Ni la de veces que le he dado las gracias a Cochet Por haberla hecho Pero si te lo iba a preguntar ¿La viste esa tarde dos veces? ¿O esa noche dos veces? ¿Y luego la has visto reiteradamente? Siempre que puedo la veo, sí Y siempre descubro cosas nuevas ¿Tú la has visto? No, no la he visto Pero la voy a ver Pero qué bonito es eso Sí, sí, sí La tengo pendiente Sí, pero qué bueno, ¿no? Que una película te explique Lo que te está pasando Lo que te está pasando a ti Cosas que nunca te dije Número dos En la lista de Bob Película número tres Películón Víctor o Victoria Blake Edwards 1982 Películón Películón Que yo vi en un cine de verano de mi pueblo Rodeado de mucha de la gente Que me hacía sentir un bicho raro Y un marica en el pueblo Y de pronto lo vi rodeado de ellos Riéndose y fascinados Con una historia de travestis, maricas Y pensé Mira a esta gente con lo burra que es conmigo Cómo le está gustando esto Y aprendí una lección fundamental Y es a la gente Y contarle las historias Que aunque no quieran escucharlas Seas capaz de explicárselas de un modo tan divertido y tan eficaz Que se las coman Y tú crees que cambia la percepción de esa gente tan burra que estaba viendo esa película ¿Cambia la percepción? ¿O simplemente dura lo que dura la película? Yo creo que algo cambia Pero sobre todo ahí me enseña A que si cuentan las cosas Con un poquito de picardía y gracejo Las cosas pueden cambiar Víctor o victoria Gran película Número 4 Otra película de Julie Andrews Bueno Pues yo vi Mary Poppins En un cine Y fue la primera película Que vi en mi vida Ay, ¿de verdad? La primera vez que me llevaron al cine Me acuerdo además Fue un domingo por la mañana Una lesión matinal Al cine Lo que se llama Cine Imperial Que está muy cerca De lo que es ahora la SER Sí, sí Ahí al lado de Plaza de España Y yo fui a ver Mary Poppins Fue mi primera vez en el cine Me acuerdo que además Mi abuelo nos preparó Una semana antes Explicándonos Qué era el cine Cómo nos teníamos que comportar Fue una cosa magnífica Y yo salí flipado Con Mary Poppins ¿Por qué? Porque me pareció Una señora estupenda Porque de repente Me parecía Súper revolucionaria Cantaba cosas Como esta De un poco de azúcar Y esa píldora Que os da Nos entrará mejor Que en el fondo Es un mensaje similar Al que aprendí Viendo Víctor o Victoria Estaba pensando Enlaza con lo de Víctor o Victoria Con un poco de azúcar No mucho Que si no luego Nos riñe Garzón Pero con un poco Con un poco de azúcar Con un poco de azúcar Todo se traga de otra manera Sí Y esa mezcla De actores reales Y animación A mí me estalló la cabeza Y también he visto Más veces Mary Poppins Y luego ya Descubrí la historia De su autora Que es fascinante Y soy muy muy fan Pero es mi primera vez En el cine Yo no No fue mi primera vez Pero yo Mary Poppins Es una de las películas Que más he podido ver también Primero durante mi infancia Y adolescencia Pero luego Cuando tienes hijos También Vuelves otra vez A verla Mary Poppins Maravillosa La siguiente No tiene nada que ver Con Mary Poppins Es bastante diferente Crash de David Cronenberg Es un peliculón A mí me flipa David Cronenberg Y a mí me pasó una cosa Con Crash Que os voy a confesar Aquí por primera vez Y es que En esta película Aparece gente Actores Que se excitan Con accidentes De coches Con mutilaciones Dentro Bueno pues yo me descubrí Viendo esta película Y excitándome con eso Y pensé Madre mía Tengo una filia Muy rara Y luego descubrí Que no Lo que me enseñó A mi Crash Es que Una buena película Te puede llevar A lugares A los que no tienes Que acudir nunca En la realidad Y te convierte Durante una hora y pico Dos horas En alguien desconocido Para ti Pero que es un relax absoluto Poder ser capaz De convertirte en eso Claro que no quiere decir Que cuando sales del cine Se traduzca en cuanto sales del cine No tiene nada que ver Claro porque Yo veo películas de cero En serie Que me flipa El trabajo de la cine En serie No me lo des En la vida real Por favor Claro Para eso sirve la ficción Para crear esos espacios seguros Vamos con una película Del 58 Hace unos cuantos años Buscas el traje Que llevaba ella ¿Verdad? ¿Quieres que me vista como ella? Judy quiero que estés guapa Sé muy bien Cuál es la ropa Que te sienta bien No No lo haré ¿Qué puede importarte? Yo solo pretendo No No quiero ningún traje No necesito nada Solo quiero irme de aquí Judy hazlo por mí Vértigo De Hitchcock Impresionante Y es una peli Que me enseñó una cosa Muy importante Sobre la vida Y sobre el cine Y es que Las cosas más importantes A mí Vértigo me parece La mejor película del mundo Pero es una película Que si la cuentas La gente te dice Pero qué cosa más absurda Me estás contando No tiene ni pies ni cabeza Pero en cambio Cuando te la muestran Es indiscutible Y aunque Vayas entendiendo O desentendiendo cosas Cada vez que la ves Te da una lección De ficción brutal Y es Mira esto no funciona Contado No tienes razón No lo expliques Míralo Míralo Exacto Otro clásico Que cambió la vida de Bob Cabaret Una película Que yo creo que fue importante Para muchísima gente Es que yo creo que fue brutal A mí sobre todo Me enseñó El concepto De la tragicomedia De la posibilidad De estarte contando Algo terrible Que haya risas Que haya ligereza Y sobre todo A mí me dio Una clave en la vida Que fue el cabaret Yo Mi vida es un cabaret Y gracias Gracias a Isherwood Y a Liza Y a Sally Bowles Porque encontré Mi camino Otro peliculón Es que no está mal La lista Está muy bien Sí señor Venga vamos con otra Esta escena es maravillosa Un cadáver a los postres Es una película menor Es como un divertimento Una especie de cluedo Que se hizo película Pero hay varias cosas Que me encantan Una es que hay un cameo De Truman Capote Ya en su decadencia Delirante Y otra es que esta peli Me enseñó una cosa No solo por la peli Que me encantaba Sino Yo tengo un amigo De mi adolescencia Cuya madre organizaba Sesiones De un cadáver a los postres En las comidas ¿Qué significaba eso? Te invitaba a comer Repartía el guión De la película Entre todos los comensales Y a cada uno Nos daba un papel Y nos pasábamos La comida interpretando eso Y para mí Era el gran acontecimiento De mi vida O sea Era puro clamor Y haciais el Benson Señora Porque me parece Súper difícil Claro Hacíamos el Benson Señora Que es una de las escenas Más divertidas del mundo Es hilarante Otra película española De tu lista Niños ¿Cuál es esta voz? Esta es ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho Iván el Serrador Una peli de terror Del 76 Que yo vi mucho después Porque ya la De niño no me dejaron verla Pero cuando me la encontré Yo ahí aprendí Que se puede hacer terror A plena luz del día Y con personajes Aparentemente Inocentes Como los niños Y que puede dar mucho miedo Aprendí eso Y que Verano Azul Podría haber molado mucho más Si hubiera sido Gore Bueno no compro Pero no perdamos Todavía estamos a tiempo De hacer una revisión De Verano Azul Por favor La versión Gore De Verano Azul Que lo homenazca a Chicho Iván Claro Totalmente Venga la última Esta voz es un clásico Para ciertos círculos Pero a mucha gente No les suena de nada ¿Qué película es? Es Hedwig And the Angry Inch Hedwig Y la pulgada enfadada Pero nunca se tradujo Una película de 2001 De John Cameron Mitchell Su primera película Y es una película Sobre una mujer trans Pero no del todo Un personaje andrógino Que se dedica al rock En lugar Es una película Sobre el fracaso Sobre la identidad Sobre un montón de cosas Y luego tiene para mí Una de las mejores bandas sonoras Del cine de los últimos años Pues Hedwig and the Angry Inch Es así, ¿no? Hedwig and the Angry Inch Pues búsquenla Si no la conocen Porque además Y luego lo podrán comprobar Cuando cerremos esta sección Tiene una banda sonora Maravillosa Vamos a incorporar A la lista de Bob De películas Que le han cambiado la vida La lista De los oyentes Películas Que les han cambiado la vida María desde Madrid Muy buenos días Hola, buenos días a todos ¿Qué tal, María? Bien, disfrutándoles A ver, yo tengo una película Que ha marcado muchas cosas No solo a mí Sino a mis hijos posteriormente Que fue desde que vi Los puentes de Madison ¿Por qué? Y me di cuenta De que los hijos No saben nada De sus padres En este caso de la madre Y porque descubren muchas cosas Leyendo ese maravilloso diario Y entonces yo Cuando vi esa película Empecé a escribirle a mi hija Mi hija nació mucho tiempo después Porque yo ya apuntaba maneras Mi trayectoria Iba a ser, bueno Pues diferente, digamos Quería que mi hija Conociera Bueno, pues muchas cosas De lo que había sido su madre Y de lo que es su madre Sigo escribiéndole Ella ya tiene 22 años Mi hija Ha leído ya cosas Y bueno Pues cuando yo falte Se dará cuenta de que Bueno, pues de que su madre Hizo y ha hecho Y es, en fin Muchas más cosas De las que en apariencia Los hijos a veces pensamos Que han hecho nuestros padres Qué bueno, María Qué bonito Las fuentes de Madison Ha cambiado durante 30 años O no me acuerdo cuántos La trayectoria mía Y de mis hijos Porque les sigo Les sigo escribiendo cosas Para que me conozcan María Muchísimas gracias Ok Y gracias a vosotros Hasta luego Qué bueno esto Precioso Qué bueno Lo que los hijos no conocen De los padres Juan Carlos desde Castellón Muy buenos días Muy buenos días ¿Cómo estamos? Muy bien Qué película Te cambió la vida Mi caso también Está relacionado Con mis hijos Todo empieza En que un día Hace 18 años Planto a mi hijo Delante de la tele Para que esté un rato Tranquilo Como se hacía Entonces Pongo un DVD Y desde entonces Esa película La pudo haber visto A lo mejor 50 veces Se la sabía De memoria Y la entonaba Perfectamente Era Hello Dolly Y se quedó Enganchado ahí Pero brutalmente Y concretamente Había un tema Al principio Habla de Put on your Sideclothes Y salvo al exterior Bueno Este tema Que luego se hizo Un tributo A la película Wall-E Eso fue en el 2008 Me fui al cine Y no sabíamos Que empezaba La película Con esa canción Y cuando empezó A sonar Pues mi hijo Era el único Que la cantaba Perfectamente Porque se habían Echado con Hello Dolly Pero no solamente Es esto El chaval Decidió Estudiar música Ahora está en el extranjero Está tocando En orquestas sinfónicas Ha pasado a A tocar Tchaikovsky A tocar Sostakovich Borsak Mahler Y desgraciadamente Pues Nos ha marcado la vida Juan Carlos Muchísimas gracias Oye Gracias por tu Por tu risa Porque tienes Un reír Que me encanta Y Bob Creo que entenderá También mucho Sobre esta película Es preciosa Muchísimas gracias Es muy bonito Lo que has contado Gracias Un beso Juan Carlos Venga Y nos da tiempo A una última llamada Samuel Muy buenos días Muy buenos días Samuel desde León ¿Qué película Te ha cambiado la vida? Pues yo quería hablar De Los Miserables Ah ¿Y por qué? Bueno Yo soy músico Y la banda sonora Es espectacular Llena de leitmotiv Que ya empezó a utilizar Wagner Y es una película Que a mí me ha encantado Bueno Trata desde temas de amor Y las revoluciones liberales Y un gesto Que primero hace un obispo Luego lo repite Jean Valjean Con nombre Que le lleva persiguiendo Toda la vida Creo que es una película Que merece mucho la pena ver Aparte Yo después He visto el musical Y el libro Y me han encantado Las dos ¿Cuántos años tienes Samuel? Yo ahora tengo 14 años Estoy confinada en casa Samuel ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias A vosotros Un beso Podríamos alargar Y alargar esta lista ¡Uf! Bob Muchísimas gracias Gracias a ti Por dejarme contar estas cosas Y por abrir los micrófonos Y que la gente nos demuestre Como las películas De verdad nos cambian la vida Claro que sí Tú nos cuentas tus cosas Y la gente nos acaba Contando las suyas Un beso Un beso enorme Un beso, Bob Un beso Hoy por hoy Tienes más hoy por hoy En nuestras redes sociales Búscanos en Twitter Facebook Instagram Y Youtube Un cuarto de la población Cree que el sol gira Alrededor de la tierra Por eso cada vez Es más importante Elegir bien Donde te informas Son las 6 de la mañana A las 5 en Canarias Hoy por hoy De lunes a viernes Con Ángels Barceló Cabena Ser Los lunes Abrimos la barra libre En Ser Deportivos La tertulia más divertida Y apasionada De la radio española Bueno, lo de Jordi Ya no digo nada Sánchez Y ya no digo nada